Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a hacer un somero pasaje por estos últimos resultados del informe especial del IPCC sobre un grado y medio, para resumir sobre qué vamos a hacer con un grado y medio más de temperatura con respecto a la era preindustrial. Todos sabemos lo que es el IPCC, cómo ha sido presentado. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es cuál es el primer indicador del cambio climático. Se toma siempre como indicación, y cuando se habla de 1.5, de 2 grados, se habla de la temperatura media global anual. El valor promedio para todo el globo, para todo el año, y el 1.5 es un grado y medio más que la era preindustrial. Como saben, el IPCC produce informes periódicamente sobre el estado de conocimiento del cambio climático. El último informe grande, general, fue en el año 2012, por eso tengo aquí enmarcado en este gráfico del año 2012. Y esto es el gráfico de la temperatura media global anual a lo largo de los años, desde 1980 hasta el presente. Fíjense dónde está el año 2012, lo siguiente fue en 2013, 2014, 2015, 2016, que fue récord, 2017, y probablemente 2018 también sea récord, dado como estuvo el verano en el frío norte. Entonces este es el indicador que se considera para evaluar estos cambios. Esta es la temperatura, temperatura media global, es un valor que parece insignificante, pero claramente ese aumento de temperatura que ya se ha venido produciendo, o sea, el cambio climático ya está entre nosotros, si nosotros miramos qué pasó en cada región, por ejemplo Sudamérica, traje aquí, vemos que claramente todo el continente tuvo aumentos de temperatura hasta 2012, repito, que fue el último informe, el informe anterior, que superan los dos grados en el sudeste de Sudamérica. O sea, ese aumento que a nivel global estaba aproximadamente en un grado, localmente se superó en temperatura media anual por lo menos dos grados en Sudamérica. Entonces en principio, cuando hablamos de este cambio de temperatura media anual global, tenemos que tener claro que en no todas las regiones del mundo el aumento fue igual, ni será igual, ni será igual entre verano e invierno. O sea, los impactos pueden ser mayores todavía que este grado o grado y medio. En particular, si vamos a un valor extremo, como una ola de calor, eso lo sentimos todos, todos entendemos lo que es una ola de calor. Es un aumento de temperatura por encima de un umbral sostenido en el tiempo. Y nosotros podemos ver, les traje aquí un resultado sobre Argentina claramente, qué pasó con la cantidad de olas de calor que tuvo Argentina. Si sumamos todas las estaciones meteorológicas de nuestro país y contamos las olas de calor desde el 60 hasta el presente, en la última década casi se cuadruplicó la cantidad de olas de calor en algunos lugares. O sea, la cantidad de eventos que superan un umbral, que producen ese calor tan sostenido, ha aumentado muy significativamente. Entonces ese grado, o casi un grado de aumento de temperatura parece muy poco, pero cuando vemos realmente cómo impactó en la cantidad de eventos extremos, se ve claramente que esto fue aumentando. Y este es un ejemplo de un trabajo sobre Argentina, pero lo podemos ver en todo el mundo. O sea, el cambio climático se manifiesta no solo en la temperatura media anual, sino claramente en la mayor ocurrencia de eventos extremos. Mayor ocurrencia de olas de calor, mayor ocurrencia de precipitaciones extremas, sequías extremas en general. Entonces, en función de lo que sucedió y en función de que se sabe a qué se debe, es que se puede proyectar. Entonces los resultados sobre qué va a pasar con la temperatura hacia el futuro indicaban, por ejemplo, en este informe hasta 2012, en la primera parte del gráfico se ve la temperatura, lo que ya pasó. Y hacia el futuro son los distintos escenarios. ¿Qué puede pasar con la temperatura si seguimos emitiendo las emisiones como hasta ahora, si tomamos medidas de mitigación o no tomamos? Y esas son las dos franjas, ¿no? Claramente, una franja azul que dice la temperatura va a seguir aumentando, pero a fin del siglo se puede mantener constante en un grado más que el presente. O, si seguimos emitiendo como estamos, es la línea roja o naranja, la temperatura puede llegar a cuatro grados más que el presente. O sea que los escenarios son variados y va a depender de qué medidas tomemos. Por eso, entonces, en la reunión de París, se le pide al IPCC que haga un informe especial sobre qué puede pasar si la temperatura aumenta un grado y medio con respecto a la era preindustrial. La era preindustrial se considera fines del siglo XIX, 1850-1900. Y entonces presentan este informe que se acaba de aprobar hace un par de semanas sobre el calentamiento en un grado y medio. Los gráficos están en inglés, no están traducidos todavía, pero se entiende claramente. Entonces, acá lo que vemos es, en celeste, el calentamiento ya ha observado hasta el 2017. Hasta el 2017 se ve una variabilidad año a año y qué es lo que el hombre indujo, qué calentamiento fue inducido por el hombre. Al 2017 ya teníamos un grado más que la era preindustrial a nivel global. Ahora, ¿qué va a pasar hacia el futuro? Si seguimos como estamos, va a seguir la línea punteada, el calentamiento va a seguir en esa dirección y vamos a alcanzar un grado y medio en el año 2040, no a fin del siglo, como eran las proyecciones iniciales o lo que se pretendía inicialmente. Y las líneas que están marcadas así, sombreadas, son posibles camines, posibles trayectorias si se toman medios de mitigación. Entonces, claramente no es lo mismo si seguimos como estamos o si tomamos ciertas medidas de mitigación. Y presentan dos posibilidades, tres, traje dos aquí. Entonces dice, bueno, así como estamos, aumentamos hasta un grado y medio y nos mantenemos constantes o así como estamos, superamos un grado y medio y después nos estabilizamos. A esto se llamó, en el segundo panel, lo que se llamó overshooting, que fue una palabra muy usada estos días, que quiere decir, superamos un grado y medio enseguida, después volvemos. Pero eso, superar ese grado y medio y después volver, implica impactos muy sustanciales en muchas especies vivas, en muchas especies y en muchas, digamos, en nuestra actividad normal. O sea que no es lo mismo si llegamos a un grado y medio y nos estabilizamos, que si nos pasamos y después nos estabilizamos. Claramente lo que dicen es, los impactos que se pueden observar van a ser sustancialmente diferentes. No importa que no se vean las escalas, pero no es lo mismo que aumente dos grados o que aumente un grado y medio. Y acá lo que se muestra, el gráfico de arriba es, la temperatura máxima diaria, cuánto más caliente va a estar a nivel global, se aumenta dos grados aquí en el siglo o un grado y medio. Y abajo, ¿cómo va a cambiar la cantidad de lluvia máxima? Entonces, arriba lo que vemos es calentamiento en todo el planeta, mucho más fuerte que dos grados en varias regiones del planeta. Y abajo lo que vemos son cambios en la lluvia máxima, esa lluvia que produce los impactos más fuertes. En azul, aumentos significativos, en naranjas, disminuciones significativas. Entonces vemos que en la Argentina, en todo nuestro país en general, va a aumentar mucho más la precipitación extrema si la temperatura sube a dos grados que si sube a un grado y medio. Esto se ve en todas las proyecciones que se hacen. Porque, por ejemplo, les decía, perdón, en Argentina va a aumentar la cantidad de lluvia. Extremo, o sea, la cantidad de lluvia que se concentra en pocos días. Pero, también va a aumentar la cantidad de días secos consecutivos. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a concentrar esa lluvia en pocos días y muchos días seguidos de pocas lluvias, sequías, extremas y en los mismos lugares. Fíjate, casi todos los mismos lugares. Aunque aumente la cantidad de lluvia, va a aumentar la cantidad de días secos. Va a aumentar la cantidad del día más caluroso del año. Hay diferencias. En arriba vemos qué pasa si aumenta un grado y medio, qué pasa si aumenta dos grados. La temperatura del día más cálido del año, si aumenta dos grados, en nuestro país va a pasar entre dos y tres grados más que lo que teníamos hoy. Si aumenta un grado y medio, va a ser entre medio grado y un grado, dependiendo de la región. En la Patagonia, casi dos grados. O sea, dependiendo de la región, el aumento es muy significativo. Y abajo, lo que se ve muy marcado, es el cambio de la temperatura de los días, lo que nosotros llamamos noches más frías. O sea, aquellos días cuando la temperatura mínima no baja, son temperaturas mínimas altas, esos días de verano, lindas noches frescas, bueno, esas noches frescas cada vez van a ser menos. Y se nota muy fuerte como esa temperatura mínima cálida aumenta muy significativamente en el inferior norte y aumenta también mucho más en nuestro país, particularmente en el oeste y en la Patagonia. Entonces, no es lo mismo que aumente un grado y medio, no es lo mismo que aumente dos grados, aunque parezca poco ese medio grado. Y entonces, ¿cómo vamos a llegar? Claramente, en la primera columna lo que se ve es las emisiones actuales, 52 gigatoneladas de CO2 equivalente. Lo que se prevé para el 2030 es entre 52 y 58, pero para que sea consistente con un grado y medio, en 2030 tendríamos que tener entre 25 y 30 grados. Y consistente con un grado y medio sin overshooting, o sea, llegando a un grado y medio y quedándonos ahí. Y para llegar con esto se pretende, o se debería llegar a mediados de siglo, con emisiones cero netas, o sea, el balance entre lo que se emite y lo que se absorbe, que sea cero para que sea consistente con un grado y medio. Como verán, no es sencillo, el problema está cuantificado, y los impactos son realmente muy distintos. Si llegamos a un grado y medio, si pasamos a un grado y medio, si llegamos a dos grados. Por ejemplo, calor extremo, entre un grado y medio y dos grados, se multiplica por 2.6. O sea, si aumenta a dos grados, voy a tener más población expuesta a los calores extremos que si aumenta a un grado y medio. Bueno, el Ártico sin hielo puede ocurrir una vez cada 100 años o una vez cada 10 años. El nivel del mar puede tener, va a aumentar 40 centímetros o 46. Y lo que va a impactar en las especies, el doble, el triple, los insectos, va a impactar en triple si aumenta a dos grados o un grado y medio. ¿Qué va a pasar con los ecosistemas? Claramente va a aumentar. Y fíjense que los corales, que nosotros estamos medio lejos del tema de los corales, pero los corales mantienen una cantidad de animales y vida propia que si aumenta a un grado y medio, ya el 70, el 90% de los corales se van a blanquear. Se aumenta a dos grados en el 99% de los corales. Con lo cual, eso implica que la vida que vive en los corales se va a perjudicar y que todas las actividades relativas a eso, pesquerías, se van a ver afectadas, por ejemplo. Bueno, y entonces los caminos claramente son adaptarnos y mitigar, pero ya, como contabas, la historia del IPCC tiene unos cuantos años, ya está aquí, tiene unos cuantos años, pero las medidas de adaptación y de mitigación cada vez son más específicas y por cada sector se sabe cuáles son las medidas que debería tomar para poder llegar hasta un grado y medio. Nada más. Termino, termino. Gracias. 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 Aplausos.